En marco del cierre de Restaurant Week, Eduardo Segio Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo, habló sobre las próximas actividades para Yucatán en el sector turístico, como fueron el Festival de Ánimas, Mugbipollo, la Expo Comercio, Feria Dishmaquil, Festival de la Chicharra y la Noche Blanca. El Festival de las Ánimas, que ya lleva el Ayuntamiento de Mérida, lleva muchos, muchos años ya trabajando en él y es un éxito rotundo del Mugbipollo, que se hace en el Parque San Sebastián, donde la gente tiene la oportunidad de apreciar las diferentes maneras de interpretar un platillo tradicional. La Expo Comercio, que se inaugura esta semana, la Expo Comercio, que es la expo comercial más importante del sureste, donde se reúnen más de 350 mil personas, tienen participación en el recinto y es muy interesante para que la gente de la región pueda venir y adquirir productos, bienes que les es difícil conseguir con los descuentos que tiene la Expo. La Feria Dishmaquil, que también ya en las próximas semanas va a dar inicio, tenemos el Festival de la Chicharra, que va a tener lugar el día 17 de noviembre en el barrio de Xcalachen, que le hemos incorporado temas de sostenibilidad, hemos incorporado las prácticas de cero desperdicios, hemos adoptado recipientes desechables biodegradables, hemos involucrado a las familias, hemos fomentado el acceso en bicicleta, hemos fomentado los tours en la zona, interpretar el barrio que tiene una gran cantidad de murales muy bonitos, es la zona donde se le rinde homenaje a Pedro Infante. Eduardo Salís también comentó sobre un nuevo evento, el cual consiste en segmento de bodas en Europa, que beneficiará a los recintos donde se realizan las bodas, empresas de alimentos, de tour y hospedaje. Precisó que habrá trabajo en conjunto con países europeos para la promoción turística de Mérida. Tenemos un evento donde vamos a fomentar el segmento de bodas en Europa, vamos a apoyar ese segmento que es tan importante, que le da beneficio a los recintos donde se realizan las bodas, beneficia a empresas de alimentos, de tours, empresas de hospedaje, y pues bueno, Mérida y el Estado de Yucatán se han ido posicionando como un destino importante para la realización de estas ceremonias, y ahora vamos a participar a fines del mes de octubre en Madrid en apoyo del sector, y vamos a estar teniendo acciones de diplomacia turística con la ciudad de Mérida, España, y también con una ciudad en Italia. El funcionario adelantó algunos eventos para el 2020, como el tianguis turístico, el Mérida Fest, ferias internacionales y festivales gastronómicos fuera del país. De entrada tenemos un evento muy importante en la ciudad de Mérida, que es el tianguis turístico, que va a tener lugar el mes de marzo, antes de eso en enero tenemos el Mérida Fest, que es igual una fiesta, es una fiesta para la ciudad, con eventos deportivos y culturales, está el maratón de la ciudad el día 6 de enero, tenemos contemplada la participación en algunas ferias internacionales, está el carnaval de la ciudad, todo eso antes, todo eso en el primer trimestre. Estamos trabajando en festivales gastronómicos, tanto acá como fuera del país. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.